Finalmente para ensayar las trecenas podemos hacerlo así, por ejemplo desde un Am7 voy a un Do trecena, a un Si trecena y a un Si bemol trecena, sería así. La menor, Do, Si, Si bemol, La menor, Do trecena, Si trecena, Si bemol, La menor, y si graban esto pueden encima, pueden jugar con una escala de La menor pendiente. Bien, eso sería la segunda parte de este curso básico, con acordes séptima mayor, menor siete, siete nueve y trece. Acuérdense que se pueden variar, siete novena aumentada, siete novena bemol, do trecena, do trecena bemol. Y estos siete nueve también se puede hacer así, el segundo dedo este, el índice, el dedo número uno, si lo pongo un espacio más atrás, se llaman menor siete nueve. Y pertenecen a la familia menor. La menor, Re menor siete nueve. Bien, ahí les dejé un adelanto de lo que van a ser las próximas clases. Música 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 Gracias por ver el video.